Te voy a llamar por tu nombre completo para que no se te olvide esto. Irania Pamela Brito. Dos años trabajando en Estados Unidos. Durmiendo en un vehículo. Yo hablando contigo por cámara. Tú viendo las evidencias. Entonces, el dinero para comprar la casa. Silencio, déjame hablar. Que me voy de una vez. Entonces, yo dos años mandando este cuarto. ¿Verdad? Entonces, tú lo coges para hacerte un alipo, ¿eh? Y me bloquea entonces. Para, yo no estoy en casa contigo, mi amor. Ok, está bien. Yo no estoy en casa contigo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Anda, por qué hacer. Señores, ustedes, hombres, están escuchando. Ay, mira, suelta una hermana que te voy a mandar a sacar, ¿verdad? Ok, no. Yo te voy a sacar. Yo no tengo que ver contigo. Venga, acá va a ir a bañarse de aquí. Me dijeron que yo estaba aquí. Pamela. Yo dos años trabajando. Mamá. Mamá. Silencio, escúchame, silencio. Mami. Silencio, escúchame. ¿Quién te va a entrar a ti para acá? Silencio. Mami. Tú no eres mi esposa. Sí, pero usted se puede hacer tú aquí. Óyeme, no hagas el libro, escúchame, que no quiero que me saques. Tengo que decirte nomás un par de cositas, escúchame. Yo no puedo hablar, mami. Está bien, no hable, pero escúchame. ¿Y cuál es tu drama? Espérate. Dos años trabajando en Estados Unidos. Durmiendo en un vehículo, eh. Ahorrando el dinero. No me grabe. Silencio. Que esto va para la fiscalía, porque mi igual... No, gracias, por favor. No, no te da. Oye, mamá. Mis dos millones de pesos tú tienes que buscármelo. Ahorrando yo en Estados Unidos. Ah, pues yo no comía. Silencio. Tú sabes que yo te mandaba tu cuarto aparte para comer y para lo de la casa. Escúchame. ¿Y qué amor tú sabes que yo gasté eso? Dos millones de pesos. Pero ¿cómo tú sabes que yo gasté eso? Gata, tengo una cirugía. Tú sabes que tú no necesitas eso. Entonces, te pone a gastar dos millones de pesos y yo allá... Mami. Óyeme, escúchame. Ya no me llamamos así. Está bien, pero escúchame. Espera, Irania, por favor. Escúchame. Óyeme, te voy a llamar por tu nombre completo para que no se te olvide esto. Irania Pamela Brito. Dos años trabajando en Estados Unidos. Durmiendo en un vehículo. Yo hablando contigo por cámara. Tú viendo las evidencias. Entonces, el dinero para comprar la casa. Silencio, déjame hablar. Que me voy de una vez. Mami. Entonces, yo dos años mandándote cuarto. ¿Verdad? Entonces, tú lo coges para hacerte una lipo, ¿eh? Y me bloquea, entonces. Pero ¿cómo tú sabes que yo cogí? Justamente el dinero tuyo con una hipocracia. Me bloquea de todos los lugares. Porque tú sabes, Julieta, diga la supuesta amiga tuya, me decía todo. Con ella tú fuiste a retirarlo al banco. Tú creo que yo no sé de nada. ¿Y por qué no te dijo antes de que yo parame? ¿Por qué no te dije? Porque son estas chismosas. Entonces, tú. Mami. Óyeme. Baja la boca. No quiero que me saquen para afuera. Yo quiero que te saquen. Claro. Porque tú sabes que no tienes razón. Es que tú no tienes que estar buscando nada. ¿Qué tú vas a hacer con mi dinero? Entonces, con mi dos millones de pesos, ¿qué tú vas a hacer? Nada. ¿Qué voy a hacer? Yo te he obligado a no me hacer dinero. Señores, mire. Tengan cuenta. ¿A quién tú le vas a reclamar eso? Silencio. Tengan cuenta. Oye, este video yo lo subí para todo lado para que tú cojas vergüenza, ¿viste? Porque tú lo que es una sinvergüenza. ¿Vergüenza de qué voy a coger yo? ¿Vergüenza de qué? Oye, yo hubiese preferido que tú me fuera infiel a mí. Y no me cogiera mi cuarto, mi ahorro para yo comprar la casa, para que tú viva. Para que tú estés bien, para los futuros, hijos de nosotros. Entonces, tú lo que te pones. Así te dedica el hipopuerto. Como el del tío. ¿Dónde es que tú tienes esa mente? Óyeme. ¿Dónde es que tú tienes esa mente? Pero está bien. Enséñame la cuenta. Yo tuviste. Yo cuento unos cuantos blogs. Y yo mandé a hacer ya la vaina de abajo. La zapata. Pero que una zapata de coalesce un 100 mil pesos. Y tú sabes que yo te mandé a ti 2.200.000 pesos. Para eso no, pues si faltaba algo detrás. Entonces, me da la noticia de que tú lo que te pones es este hipo, mujer. O sea, coge, mujer, coge conciencia que tú vas a hacer con una lipo. O sea, tú, cállate por aquí. ¿Tú sabes cuánto yo ya estaba aquí? Tú vas a dormir en una lipo. Tú no tienes idea de cuánto. Tú vas a dormir en una lipo. Pero repóndeme, tú no vas a dormir en una lipo. O sea, que tú vas a poner porque tú eres una mujer que no necesitaba eso. Tú eres una mujer blanca, bonita. O sea, ¿cómo te pasa eso por la mente? Entonces te dedico una lipo, mujer. ¿Eh? ¿Y si yo me quería hacer una lipo para ti? Para mí, no. Eso es mentira suyo. Porque tú ya hablamos de eso. Escúchame. Tú ya hablamos de eso bastante. Te dije a ti, mi amor, vamos a hacer la casa primero. Después de la casa. Si tú quieres la jodía, la lipo se te hace. Pero no me venga a mí a decirme. Yo estoy entrando en edad. Y no es lo mismo. Yo hacerme una lipo después de mi edad. Ahora. No es lo mismo. Mírame cómo yo estoy toda pa' bien. Mira, mírame cómo yo estoy. Está bien. Mírame. ¿Tú te crees que además de edad yo iba a resistir a esa operación? Es más. Pero yo hablé contigo. Es más. Sí, lo gasté, por favor. Ya. No, digo orgullosamente. Está bien, lo gastaste. No, orgullosamente. Es que lo gasté. Entonces, por eso es que. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No. No va a meter presa. No. Tranquila. A ver lo que tú quieras. Esos dos años que yo duré allá, pasándome la noche, durmiendo en ese vehículo, sin saber si me iban a tracar, me iban a quitar el carro. O sea, tú no pensaste en eso, mujer. Y pensaste en hacerte en una li por dos millones de pesos. Guau, pero tú no tienes corazón. Pero ¿y quién te dijo que yo no tengo dos millones de pesos? Y tu mamá, tu mamá, te digo qué hizo ella cuando me vio, dijo, vengo ahora que voy a comprarle unos medicamentos porque ella sabe lo que tú hiciste. Tu mamá sabe lo que tú hiciste. Entonces, tú no tienes corazón. Tú eres una mujer sin corazón. Tú, mírame. Suéltame cuando entonces. No, pero claro que estás suelta. Suéltame cuando entonces. Que esa li por te aprovecho, oíste. Yo es claro que me está aprovechando. Y yo espero que. Me está aprovechando. Yo sé que. Como esa li por ahora tú te vas a poner a chapear. Nadie te mandó a ti a poner. Yo voy para la fiscalía. Prepárate. Escúchame, prepárate. En la fiscalía lo que te van a decir es que quien te mandó a ti voluntariamente a mandarme dinero a mí a lo loco. Pero si tú y yo somos pareja. Bueno, no. Pareja yo no estoy en casa contigo, mi amor. Ok, está bien. Yo no estoy en casa contigo. Ya. Yo puedo hacer lo que tú quieras. Anda. Señores, ustedes están. Hombre, están escuchando. Mira, suéltame, hermana, que te voy a mandar a sacar, ¿verdad? Ok, no. Yo te mando a sacar. Yo no tengo que ver contigo. Venga acá. Vaya bañarse, raquilloso. No, está bien. Vaya bañarse, raquilloso. Me dígame. Esa no se la acuerda a mis hijos, oíste. Vaya. Dios va a hacer justicia, oíste. No, está bien. Yo me voy. Pero mira, eso es mil pesos, me lo paga tú. Tú te recupera en dos meses. Prepárate que el alguacil te va a mandar la carta para que tú y yo cojamos para la fiscalía. Y tú ves todo lo que tú dijiste. Este video, yo lo voy a mostrar yo y te la fiscalía. Lo gasté, pero complacida. Lájate de aquí. No. No, bien. Es lo que tú dices. Este video es una reflexión para que aprendas con mi contenido. Todo el que participa es un actor y actriz. Este video es para reflexionar y no constituye para nada un hecho de la vida real. Es un acto de entretenimiento para ustedes, nuestro público. Gracias por apoyarnos. Si te gustó nuestro video, regálanos like y suscríbete, porque tenemos más contenido que puede interesarte. Soto Comunica TV te agradece por seguirlo y lo más importante para él es tu comentario. Bendiciones. 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 Gracias.